Con el paquete de leyes secundarias en materia política propuestas por el PAN, se habrán de consolidar los cambios constitucionales y con ello, el próximo proceso electoral estará garantizado con transparencia y con un árbitro imparcial, afirmó el coordinador de este partido, Luis Alberto Villarreal García. Destacó que los diputados panistas participarán en la discusión y aprobación de la Ley General de Partidos Políticos Nacionales y Locales, la Ley General en materia de delitos electorales y la ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, referente a la propaganda gubernamental bajo el principio de que el ciudadano estará siempre en el centro de las decisiones políticas del país. El líder de los diputados del PAN aseguró que lo más importante en esta etapa legislativa es continuar por el camino de la democratización a fin de garantizar a cada mexicano el valor de su voto y la importancia de vivir en un país en donde se respete la voluntad popular. Con la reforma constitucional alcanzada por todos los partidos del año pasado y ahora con el paquete de leyes secundarias se consolidará el tránsito a la verdadera democracia representativa y participativa para lograr un México más democrático en línea con la ruta que ha seguido y seguirá el PAN desde su plataforma política. Villarreal García comentó que Acción Nacional defenderá el espíritu aprobado en la Carta Magna como fue la creación del Instituto Nacional de Elecciones a fin de que junto con los órganos electorales estatales, organicen los comicios locales y con ello le quiten el control a muchos gobernadores. Recordó que anteriormente el PAN impulsó la creación del Instituto Federal Electoral como Organismo Ciudadano Autónomo, también la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al mismo tiempo propició un marco legal de mayor transparencia para las instituciones federales y de combate a la corrupción. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.